Naciones Unidas nos dice que somos los hondureños los que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Esta semana en el resumen de noticias de Honduras, la crisis post electoral generó un diálogo que terminó el año sin frutos. El problema principal de Honduras es que la gente no quiere a Juan Orlando Hernández en el poder y exige que se respete su voluntad popular. Y los hondureños están haciendo historia al salir en el último trimestre del año en una caravana de migrantes que busca el sueño americano. Los hechos que fueron noticia en Honduras y toda la región los cubrimos aquí en CB24, el canal de Centroamérica.